Y en el mero compositoro Nayarit México para ustedes, Banda Ramadona. ¡Y esto es cierto, compadre! ¡Júcele, ajúcele, pariente! ¡Ayá, ayá, 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 ayá! ¡Ahí damos un saludito para toda la raza de la Unión Americana! ¡Ánimo! ¡Que baile, que baile el foco, compadre! ¡No le aflojes mejor! ¡Ánimo! ¡Júcele, ajúcele, agúcele, agúcele, agúcele ya! ¡Préndale la moto, préndale la moto, pariente! ¡Ay! ¡Qué bonito se escucha la matología! ¡Para toda la raza garipellera! ¡Y hay que levantarla por balada, muchachos! ¡Fuerza, pariente! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y así se escucha! ¡Mándala, matrón y ganas! ¡Y arriba, galla y amigo y ganas! ¡Y arriba, galla y amigo! ¡Y ahí! ¡Bien Eli! ¡Vacagó encima! ¡Vacagó encima! ¡Suscríbete al canal!